Es que las instrucciones que ha dado el Centro de Operación de Emergencia, todo el mundo tiene que permanecer en su casa después del mediodía. Esas son las instrucciones que yo estoy dando. Y perdónenme que hable en primera persona. El Centro de Operación de Emergencia instruye a la población en el sentido general a estar en su casa a partir del mediodía. No voy a entrar en ese tipo de detalles. Yo acabo de dar las instrucciones. No voy a entrar en detalles. Todo el mundo tiene que estar en su casa después del mediodía. En las provincias que están bajo alerta. Y en el país completo. Tenemos el impacto de un evento en horas y cuyos campos nubosos están provocando inundaciones. ¿Qué vamos a querer? Provocar situaciones encima de eso. No estoy de acuerdo. E instruyo de que no se puede hacer. El Centro de Operación de Emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para San Cristóbal. En el caso de Barahona la estamos levando en estos momentos a una alerta roja y a Pedernales también. Asua continúa en amarilla, Peravia, provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. En el caso de La Vega, que está en verde, la estamos elevando a amarilla. En el caso de San José de Coa, por igual, se mantiene una alerta verde para La Alta Gracia, Monteplata, Independencia, Espaillat, Santiago, La Romana, San Pedro de Macorís, Alto Mayor. Monseñor Noel, que está en verde, la estamos elevando a amarilla en estos momentos. Y mantenemos verde, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Hermanas Mirabal. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse. Estar bastante pendiente del parte meteorológico de la UNAM, que es el organismo técnico-científico que puede informar sobre estos eventos, tanto a ustedes, a la población, a los medios de comunicación, como a las autoridades competentes. Vuelvo y les repito, debemos estar bastante pendientes del desarrollo y evolución de este evento, no descuidarnos. Ya el señor presidente de la República ha instruido a todos los organismos para que la prioridad sea preservar vida. Y el desplazamiento y preposicionamiento de equipos que se está haciendo desde ayer en la provincia del sur, y al igual que también se ordenó desplazar hacia el centro del país para en caso de que ocurra cualquier tipo de situación, tener la respuesta más oportuna. Para aún no tener nada.